Vamos al aeropuerto, cuando ya se sabía que Luis Fernando Camacho ya no se encontraba en Santa Cruz, de todas maneras seguían secuestrando aviones, evitando que estos vuelen, en fin, eso puede tener una sanción internacional gravísima. El aeropuerto de Santa Cruz, el aeropuerto de Virubiro, está a punto de perder su licencia como aeropuerto internacional por este tipo de actos. Los grupos radicales de Santa Cruz se están disparando en el pie izquierdo, dañando a su propio departamento, dañando a Bolivia, por supuesto, pero sobre todo a su departamento. Lo alarmante es que se podría perder la licencia internacional del aeropuerto de Virubiro. Eso es, claro, vamos a seguir volando entre nosotros, pero la licencia internacional está en peligro porque no se puede secuestrar ni evitar que vuelen, ni tampoco personas de civil pueden ingresar a la pista. En sí, se ha contravenido una serie de determinaciones de yata y, bueno, habrá seguramente sanciones. Esto hace ver que se está actuando de una manera irracional, con una histeria colectiva, que lo único que hace es ponerle más leña al fuego. En un momento en que debería haber una tranquilidad, va a haber una reunión, entiendo, de la cruceñidad, bueno, ahí en esa asamblea de la cruceñidad podrán ellos decidir, hacemos tal o cual cosa, etcétera. Pero la manera como se ha actuado ayer, incluso tengo yo referencias de gente a la que se les sacaba del golpe del auto porque el auto tenía placas paseñas, por decir, y se lastimaba el auto, en fin. Esa manera irracional de actuar, lo único que hace es deslegitimar la lucha de estos sectores, que bien o mal pueden pensar que la aprehensión fue injusta, bueno, tienen todo el derecho, pero la violencia es su punto más débil porque aleja al resto de la población de sus intereses.